Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado Pues bueno, vamos a comenzar hablando del equipo canadiense, equipo de Toronto Blue Jays Porque bueno, muchos se sorprendieron del intercambio que llevó el jardinero Teoscar Hernández a los maineos de Seattle Pues bueno, el mismo John Morosi ya filtró la información de por qué Toronto decidieron cambiarlo Ha mencionado John Morosi que el equipo de Toronto están interesados en un ex jardinero de equipo de los Mets de Nueva York Que está en la agencia libre, se trata de Brandon Nemo, que sería el jardinero, el batedor zurdo que tanta falta le hace al equipo de Toronto Y esa es la razón por la cual dejaron ir a Teoscar Hernández, que estarían buscando sí o sí a Brandon Nemo Que bueno, la verdad es que Brandon Nemo sería un reemplazo de lujo Ya veremos qué es lo que hace el equipo de Toronto, que no le van a tener nada fácil Brandon Nemo va a tener ofertas de muchísimos equipos También los maineos de Seattle se espera que lo busquen Y pues bueno, hablamos ahora de los maineos de Seattle, como sabemos se hicieron de Teoscar Hernández Pero también informó el periodista John Morosi de Elmo Beat Network Que se espera que los maineos de Seattle sigan buscando jardineros Ya tienen al novato del año Julio Rodríguez, ya tienen a Teoscar Hernández Se habla de que Jessy Winker o va de designado o se va para otro equipo Pero estarían buscando jardineros y está sonando muy fuertemente el juez Aaron Josh Que bueno, ya muchos insiders piensan que el juez va a terminar renovando con los Yankees Tanto por la renovación de Anthony Rizzo Tanto por la promesa que le hizo Hollister Brainer Y por el dinero, lo más importante para el juez Pero bueno, de todas maneras los maineos de Seattle van a intentar buscar al juez Van a intentar buscar a algún jardinero así elite Porque también dicen que el mismo Mitch Hanniger no estaría regresando Y bueno, vamos a hablar ahora de los Bravos de Atlanta Porque salió una información En dado caso de que los Bravos de Atlanta no logren mantener a su shortstop Dasvin Swanson ¿Este equipo de los Bravos van a buscar algún shortstop? Pues bueno, hasta el momento el equipo de los Bravos no piensan en ningún momento Fichar otro shortstop en caso de perder a Dasvin Swanson O es Dasvin Swanson o no viene nadie También el día de ayer los Astros de Houston hicieron una firma de Ligas Menores Un ex Mediarroja de Boston Han firmado a Austin Davis Le han dado un contrato de Ligas Menores Que bueno, Austin Davis 30 años Seleccionado por los Phillies de Filadelfia Estuvo con Filadelfia Después cambió a Piratas Después cambió a Mediarrojas Después en asignación Lo tomaron los Twins Y luego en asignación Y este año tuvo una efectividad de 5.79 Inició muy fuertemente la temporada Pero se cayó de una manera tremenda Era un hombre que no sacaba outs y que perdía ventajas Y bueno, los Astros de Houston lo han firmado Tienen una invitación al Spring Training Y pues bueno, vamos a ver si puede revivir su carrera en los Astros Que la verdad es que varios relevistas Pues han revivido su carrera en los Astros Al igual que Los Ángeles Dodgers Y pues bueno, vamos a hablar ahora de los mellizos de Minnesota Que han informado que estarían dispuestos A darle un cheque en blanco Al shortstop Carlos Correa Lo informó Darren Wilson Que equipo de Minnesota Buscarían hacer sí o sí la renovación de Correa Y pagarle lo que estaría pidiendo Y también equipo de mellizos de Minnesota Ya estarían planeando pues su reemplazo En dado caso de no conseguir nada con Correa Estarían buscando a Sander Bodgar Que de hecho ya hay negociaciones con él Y también a Dasvin Swanson Que ahí ya hay negociaciones con él Y pues bueno, ya salieron los Los Sions de la Liga Americana Liga Nacional Por luego de la Liga Nacional Se lo termina llevando Sandy Alcántara Que terminó destrozando tanto a Max Fried Julio Urias, Aaron Nola y Seth Callen En la votación final Algo que sin duda Pues era de esperarse Y merecidísimo también para Sandy Alcántara Que tuvo un temporadón Con el mismo equipo de los Marlins No es lo mismo lanzarle No es lo mismo lanzar en Miami Que lanzar en los Dodgers O en Bravos Claramente no le quiero quitar mérito Ni a Julio Urias Ni a Max Fried Ni a Aaron Nola La verdad es que son muy buenos lanzadores Pero pues bueno Claramente era Era de esperarse Que lo ganara Sandy Alcántara Que tuvo 14 victorias Y por lado De la Liga Americana Se lo termina llevando El veterinazo Justin Berlander Que tampoco es ninguna sorpresa Regresó de una tomillón Regresó lanzando muy bien Cuarenta y tantos años Tiene ya Justin Berlander Y termina superando A Dylan Seas Que tuvo un temporadón Alec Manoa Que también tuvo un temporadón Shohei Otani Y también a su compañero Framel Valdés Que también tuvo un temporadón Y pues bueno Es el Es el tercer saiyón En la historia Del mismo Justin Berlander Y pues bueno La verdad es que Merecidísimo Tuvo un gran Pero una gran temporada Y bueno La última noticia Para cerrar el video de hoy Es que los Marrojas de Boston Según el presidente Sam Kennedy Han hecho ofertas Han mejorado ofertas A Rafael Devers Y a Sander Broadgors Y también este equipo Siguen esperando La respuesta De Nathan Eubaldi A Interés Mutuo En Renovar a Rich Hill Y también han mencionado Que ya le hicieron ofertas A los agentes libres Externos Que no No dirigieron los nombres Pero pues bueno Se espera que la próxima semana El equipo de Boston Ya empiecen a firmar Y bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Y hasta pronto Y hasta pronto